La transgresión de unos ha significado la salvación de otros. Y esto ha sucedido precisamente con el pueblo de Israel. Para nadie es un secreto que Israel es el pueblo de Dios, una nación con un pacto con el Dios eterno. Sin embargo, dice la escritura en el libro de Romanos 11, dice el apóstol Pablo, digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. En otras palabras, Dios provocando a celos a Israel por su transgresión se volvió a los gentiles para que los gentiles fuésemos salvos.